¿Qué es el enfoque de la maestría? En una población mundial y Costa Rica no escapa a una población que crece día a día y que desde el punto de vista alimenticio implica un reto garantizar la disponibilidad, el acceso, la utilización biológica y la estabilidad del alimento a esa población que son los pilares también de lo que es la seguridad alimentaria y nutricional. La maestría en gerencia de la seguridad alimentaria y nutricional ofrece una oferta completamente diferenciada en el ámbito latinoamericano por varias razones. La primera porque conceptualmente logra una visión integrada del fenómeno agroalimentario en términos de sistemas agroalimentarios globales y en términos de los pilares que conforman la seguridad alimentaria y nutricional. Ese es un primer elemento al rescatar, no es una maestría específica en alguna de las dimensiones o de los componentes de la seguridad alimentaria y nutricional. El segundo elemento es que al estudiante tener esta visión integral, holística del fenómeno San le genera una capacidad específica para proponer acciones de ámbito político, de ámbito técnico, de ámbito social, de ámbito institucional e incluso de ámbito ambiental que están en el contexto de la problemática en términos de inseguridad alimentaria y al ser una maestría profesional está focalizada en justamente eso, en la resolución de problemas específicos y evidenciados que han sido cuantificados en las sociedades latinoamericanas. Esta maestría la escogí básicamente después de realizar una exhaustiva revisión en diferentes universidades. Básicamente también me gusta la modalidad virtual, esta me permite interactuar también no solo con las personas de Costa Rica, también con otros países. En este momento somos seis países en las que estamos interactuando. También permite enriquecarnos culturalmente con ellos, conocer más de sus países y ahondar más en mi propio país a través de las diferentes actividades, que nos asignan a diario los profesores. Bueno, la principal motivación es poder adquirir mayores conocimientos en todos los pilares de la San y poderlos aplicar a mi país Colombia. Yo sinceramente espero un estudiante altamente crítico a la realidad San, en donde verdaderamente tenga criterios e instrumentos para hacer esa lectura sobre los temas de seguridad alimentaria y pueda ser capaz de no solo ir a hacer recomendaciones, sino que tenga la capacidad para realizar un proyecto en esa línea. La idea es que tenga un panorama general, global, de cuál precisamente la situación de los alimentos en la actualidad y algunas perspectivas futuras de hacia dónde va esta concentración de los alimentos, no solo en términos de disponibilidad y acceso, y que entonces con esto puedan a su vez bajar, digamos, a su ámbito nacional de sus países, ¿verdad?, para que puedan, digamos, implementar estrategias tendientes, digamos, a mejorar la disponibilidad y el acceso de alimentos que tienen, digamos, ya sea en sus comunidades o ya sea en sus instituciones de trabajo. El tercer elemento diferenciador es que al ser una maestría de gerencia, al tener la comprensión holística y la capacidad de propuesta, la maestría pretende también desarrollar capacidades, habilidades y destrezas para gestionar, para movilizar y para gerenciar los procesos en seguridad alimentaria y nutricional. Esto es importante porque en América Latina han habido, desde todos los ámbitos y sectores, diversidad de propuestas, de políticas, de marcos legales, de proyectos, de organismos nacionales, de organismos internacionales, de organismos no gubernamentales, que no han logrado tener un efecto o un impacto en las poblaciones en su rutina. Entonces, parte, digamos, de que ese recurso humano especializado en su área de formación básica, en su especialización en seguridad alimentaria y nutricional, va a tener también las capacidades para ser efectivos y eficientes estos procesos. El trabajo actual está muy relacionado con lo que es la producción. Esta producción tiene que ser visualizada dentro de lo que es estos pilares que le mencionaba anteriormente, más que todo por el cambio en lo que es el paradigma, digamos, productivo, en vista de actores que han aparecido en escena en el último tiempo, tales como el cambio climático, la globalización. Siento que los conocimientos, los aportes, las herramientas que nos está brindando, en este caso, a mí en lo personal, la maestría, me permiten mucho direccionar, generar ese tipo de estrategias para con el sector productivo, en este caso los productores que trabajan con la empresa, y diseñar estrategias que sean sostenibles y estrategias que se puedan gerenciar dentro de lo que es el marco de la seguridad alimentaria y nutricional. Y el aporte, digamos, que hace mi curso a la maestría, básicamente es en la identificación que logran realizar los estudiantes en el proceso de su maestría, de esos problemas y esas necesidades en seguridad alimentaria, que van a aportar muchísimo para el proyecto de SAN que ellos tienen que realizar para el tema de su trabajo final de graduación. Entonces, básicamente, yo lo que hago con ellos es un alineamiento de técnicas, metodologías, instrumentos, que les ayuda de forma participativa, casualmente, comprender y lograr ilustrar esas realidades donde se visualizan necesidades que tengan que ver con seguridad alimentaria. Entonces, con esos aportes sobre la base de la realidad, ahora sí, ellos tienen la oportunidad de formular un proyecto que ojalá, en buenos términos, no se convierta solo en un proyecto académico, sino que se convierta en un proyecto donde interactúen con comunidades, organizaciones de base, como cooperativas, gobiernos locales, asociaciones de desarrollo, en fin, todo grupo organizado que tenga que ver con el tema de seguridad alimentaria. En Colombia tenemos una limitante grande y es el poder acceder a diferentes poblaciones que son rurales dispersas, en donde obtener y acceder a alimentos es realmente complicado. Entonces, se pretende crear programas y proyectos en donde podamos contribuir a que esto pueda realizarse. Exactamente. La idea es que los estudiantes, una vez graduados, estén en capacidad de ir a su espacio, a su ámbito laboral, ¿verdad? Y hacer una revisión de información y de técnica con respecto a cuál es la situación que tienen en la disponibilidad de aquellos alimentos, ¿verdad? Puedan reflexionar y analizar sobre esa situación y en su momento, digamos, hacer propuestas de cómo hacer ajustes, de cómo hacer cambios o mejorar lo ya establecido. Porque tenemos estudiantes, como les decía, de toda América Latina y de diversas disciplinas. Estamos hablando de disciplinas sociales, de disciplinas tecnológicas, de ingenierías, de nutrición, etcétera, etcétera, que, si bien es cierto, tienen un área de especialidad, al lograr entender el sistema de forma integral, de forma holística, justamente pueden plantear acciones que vayan a resolver problemas específicos de inseguridad alimentaria y nutricional. Si a eso le agregamos la capacidad para gerenciarlos, para movilizarlos, habiéndolos blindados en términos de viabilidad política, institucional, financiera, cultural y ambientalmente, podemos generar un impacto inmediato, concreto en la sociedad para mejorar todos los indicadores de desarrollo humano que son indicadores que están vinculados a la seguridad alimentaria y nutricional. Esto está alineado con los objetivos del desarrollo del milenio, que también son objetivos sobre los cuales, por ejemplo, el gobierno actual ha planteado toda su propuesta de desarrollo nacional, así es que, digamos, que la maestría está integrada en ese contexto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!